Quienes también realizaron lo propio en el ámbito proselitista fueron los candidatos de la alianza PRI-PAN-PRD, tal es el caso de Manuel Ramos, quien en busca del Distrito 12 representando a la coalición Vapor Durango, llevó a cabo pega de calcas en el Boulevard Miguel Alemán. Dentro de sus propuestas de campaña, reiteró la recuperación de programas que fueron desaparecidos por el actual gobierno federal. No es posible que estén desmantelando programas que realmente servían. Seguro Popular, Prospera, las guarderías infantiles, hay muchos apoyos totalmente que necesitamos que regresen otra vez. Yo estoy un convencido que si un programa no funciona, quítenlo, pero si un programa que sirve, quiten al que no sirve, al que lo maneja, pero no quiten el programa. Mientras que la candidata por el Distrito 13, Susi Torresillas, arrancó al son del tamborazo. Su principal discurso fue en pro de la mujer. Las mujeres, hoy que tenemos la oportunidad de poder tener espacios de elección popular y votar y ser votadas, tenemos que hacerlo bien. Porque no es buscar espacios por hacerlo, sino defenderlos y actuar para bien de las mujeres. Las mujeres, las mujeres, somos el motor y el desarrollo de toda una ciudad, de ciudades, de países enteros. Si una mujer está bien, está muy bien toda la familia. Por su parte, Claudia Galán, candidata por el Distrito 10, arrancó sus actividades de campaña en las instalaciones del Partido Acción Nacional de Gómez Palacio. Grisel Danguiano, Meganoticias. Gracias. Gracias.